¡Suscríbete al canal! 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 Que no se había dispuesto a jugar el cuarto punto Albandián se había ido con cierta antipatía Del estadio Son rumores que se corren Pero de los protagonistas No han dicho absolutamente nada Cerca del otro Y hasta han jugado en doble Vos estuviste ahí, por Pabas Sí, sí, en cierta manera Creo que el tema viene cuando Adel Potro eligió Competir él personalmente Un torneo y desestimó la selección argentina Y ahí me parece que Eso no cae bien, cuando está la selección Viste que a varios le ha pesado eso Pero de ahí me parece que viene el malestar con Albandián Yo creo que fue El punto detonante fue En Mar del Plata 2008 Donde Del Potro Venía acumulando Una serie de partidos relativamente En poco tiempo De juego Y decidió Jugar el Masters Y llegó con lo último A Mar del Plata Sin Nadal Y él ganando los dos puntos Argentina era campeón Porque en Albandián ya había hecho lo propio Ante Ferrer El primer día de juego O sea que él ganando los dos puntos Era campeón en Argentina Y bueno Ese fue El primer detonante Que dio Entre la La lucha O mejor dicho Entre las discusiones Entre ellos dos Que se dice que hay Adrián A ver Perdón Este conflicto Lo comparan mucho Con lo que pasaba Tiempo atrás Con Villas Y con Cleo Claro Que han jugado Copa Davis juntos Y no se llevaban para nada bien Y eran el uno y el dos Acá pasó lo mismo Sí es verdad Vos me hablás del uno y del dos Villas llegó a ser uno En Forest Hill Año 77 ¿Del mundo? Sí No dos Lo máximo dos ¿Dos? No estuvo diez minutos No No estuvo Eso fue el Pasó por ahí O sea que del Mar Platense Villas hasta acá El mejor ubicado fue el Chino Coria Tercero Claro Exactamente Sí Coria Y bueno Del Potro llegó a ser cuarto No Y en la mañana también Yo iba a ser tercero Me parece que no Lo busqué el otro día Sí A veces fue Yo iba a ser tercero Lo charlamos hoy día con Hugo Lillo Pero de Avila es para acá Y no Y que ven Hugo estaba ahí Y yo me voy a buscar la información Ahí voy a buscar la información Sí Martín ¿Y vos qué fuiste a buscar a la Davis? ¿Vos jugás al tenis? Sí Bueno Ya dejé de jugar Pero Tengo una relación con Joan Eduardo Que me invitó Así que Me invitó a mí y a mi hijo Y aprovechamos Porque Bueno Con toda la expectativa Pensando que Del Potro iba a estar 100 puntos Y bueno Lamentablemente Se notaba el viernes Que no estaba bien Cuando pegaba el revés a dos manos Sobre todo No No tenía la profundidad Que Que suele tener Así que bueno Pero igual Fue una fiesta Y bueno Lamentablemente Quedamos afuera otra vez Pero Bueno Son cosas que pasan Creo que no hay que agrandarlo tanto Es una lesión Y hizo lo que pudo Ahí está Palabra de un tenista Así que Si lo dice ¿Vos jugás al tenis? Sí Desde los nueve años que juego También Soy Soy profesor Pero ahora no ejerzo Y bueno Y tengo la página Desde el Desde el 2011 Ya vamos a cumplir un año Dentro de un mes Mirá Qué grande Y vas en toda la cobertura local Ahí también Sí La cobertura local Regional De vez en cuando Por ejemplo El otro día Me tocó ir a Suárez A un grado 3 Ajá Todo lo que se pueda Que esté dentro de los parámetros De lo que es Bahía Blanca Y la zona Vamos a cubrir ¿Y qué fuiste a buscar Al cubrir la Copa de I? Porque a veces uno elige Hasta dónde meterse Si disfrutar las fiestas Y transmitir eso O ir a buscar los pormenores Las cuestiones muy técnicas O muy específicas De la actividad ¿Cuál es tu espectro? ¿A dónde le apuntás Con tenis ahí? No, yo más que nada Fui para poder retraer Extraer testimonios De los protagonistas Máximos Ya sea de Argentina Como de República Checa Y el hecho De que De que los periodistas O la gente vinculada Al tenis Que generalmente Acá en Bahía Blanca No los podemos ver Que manden saludos Para acá También un poco Extraer algunos Contenidos En cuanto a la hinchada Todo el folclore De lo que es una Copa Davis Es el principal objetivo De lo que fue Tenis ahí Allá en En Parque Roca Mira El movimiento De los jugadores De Elite Ya lo conocías Porque ha sido Alguna otra vez A este tipo de eventos Pero Por ejemplo El de los argentinos Con los extranjeros Es similar Es el mismo Misterio De alguna manera Son gente De primera línea Vos decís En cuanto al trato Con la prensa Claro Y en general En este tipo de torneos Al igual que en la Copa Claro Que es una ATP 250 El trato con la prensa Se hace generalmente Con conferencias de prensa Salvo medios exclusivos Hay una distancia Pero en cambio Me tocó cubrir el challenger Donde vos Siendo acreditado Prensa Podés acceder Prácticamente Al vestuario O al lugar Donde ellos Están descansando Y ahí podés Hacer una Una entrevista Ya de Dos minutos Tres Cuatro Acá te limitás Únicamente A una pregunta Que puede llegar A durar 45 segundos Un minuto Más de eso No podés acceder Y bueno Todo lo demás Es por tu propia cuenta Tratar de extraer Todo lo que puedas Y aprovechar el tiempo Al máximo Así todo Te las enseñaste Para hacer un par de notas Si Le hice una nota Del Potro Mejor dicho una pregunta A Tomás Verdich El número 6 Este Panec Y a Verloc Así que No sé si Dale Vamos con eso No sé si No sé si V těch prvních Dvoucertech Měl pocit Jsem byl Lepším Mráčem Máčem 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 Nebyl schopen Proměnit Šance Které jsem V těch Setech Měl A To bohužel Pak se odrazilo Vlastně V posledním Sete Tak na to Že to je Dokáz Měl Přijít Vlastně Z betonu Nebo Z kvrdého Pohrchu Tajnám Tuku Tak Že se mi dohodařilo zvládnou poměrně dobře a porazit nadáče, který si ten povrch vybral, tak o to víc mě te těší a já jsem rád o to, že všechny ty povrchy zvládám tak, jak je zvládám a myslím si, že to je taky úspěch nebo část mých úspěchů vlastně po celou sezonu Z kujálkě Od svu O A A Es M O A A A A A A A concentración, de ganas y bueno, el tenis es así, a veces se juega mejor, a veces peor, pero hoy creo que enfrentamos una de las mejores parejas del mundo y eso a veces cuesta mucho Sí, acá, para el tenisario de Bahía Blanca, quería preguntarte acerca de qué ajustes, ya sea técnicos o tácticos, tuviste que hacer para poder compensar la limitación física de lo que era tu muñeca izquierda No, es como podemos jugar en los últimos partidos para mí que soy un jugador que siempre trata de ser agresivo, de buscar tiros ganadores con todos los vueltes y que de un lado no lo puedo hacer, es a veces frustrante y el desgaste que tengo que hacer es mucho más grande que si juego normal, pero bueno las condiciones me tocan me tocan estar así y nada ahora que gané el partido es mucho más digno mucho más digno las sensaciones que ponen yo y el resto del equipo pero también esperamos que el viernes se cierre la noche a mañana bueno y la verdad lo obligamos lo obligamos a compartirlo porque es uno de nuestros referentes de tenis acá Hugo Lillo el responsable de las placas que disfrutás a menudo las placas de básquet las flamantes placas de Olimpo que estamos disfrutando últimamente es de Hugo Lillo que además es amante del tenis correcto ya no tenemos ni parasillo no tenemos ni parasillo no, lo obligamos acá vengo un ratito ¿viste algo de la David? ¿hasta dónde llega tu amor por el tenis? no tiene fronteras ¿eh? mirá es la sangre ¿por qué? porque sí porque jugué de los 14 años ¿en dónde? en Mendoza ajá ¿y acá? ¿en Bahía? acá en el Nacional ¿y qué? ¿son parecidas las canchas? ¿qué dijo? esto está tremendo tenés mucha hinchada más bajo atrás de cámara más bajo no sé si se puede escuchar la hinchada y entrené mucho tiempo con él ¿ah sí? sí él juega en primera mirá ¿qué me decís del caballero? un monstruo ¿eh? ¿como profesor? no, él juega tomaba clases conmigo entrenábamos juntos ¿tomaban juntos? tomaban juntos el vino de Mendoza claro bueno, Huito ¿qué opinión te merece para hacer? tenemos la opinión de un exjugador de un periodista y vos bueno, que sos un mix entre todo eso ¿qué opinión te merece David? lo que se ha vivido no me gustó la silbatina del potro por ejemplo este ya venía lesionado y creo que había él creo que lo dijo había avisado que jugaba un solo partido sí este otra cosa que escuché que le cuestionaban a Haite Calculo o a Zabaleta de por qué lo puso en el primero no ponerlo contra Verdic por ejemplo pero nada yo vi cuartos de final esta no la vez pasada fui este lo vi a Navaldean a Pico Mónaco a Del Potro y el doble con Juan este no, nada qué sé yo creo que mientras no se solucionen los conflictos que hay adentro claro no lo vamos a ganar nunca tenemos para ganar falta alguien más Hugo en este equipo de Argentina para vos que no está convocado o no están los mejores no están los mejores qué sé yo podría haber entrado Mayer no sé en caso en caso de que no juegue Del Potro hubiera entrado Mayer que hizo llegó hasta tercera ronda de Estados Unidos y fuera de micrófono Carlos le hiciste una pregunta que creo que la opinión es valedera le preguntábamos a Adrián si de Vilas para acá el mejor ubicado en el ranking el mejor rankeado fue creo que si no me equivoco Coria tres tres y si no se hubiera ido calculo que estaba para número uno y si no se hubiera ido